Buenas, amigos de Elie Saladra Illuminari 2019 El present El hueso El pianista crazy Marcelito Joclaro Presentando Impávido Empieza la función, se viene el subidón Tenemos el estilo de toda una generación Tu vida es un teatrillo, la mía un peliculón Cuando salgo a escena todos gritan oh my god Digo por favor saca las botellas, esto se prendió sin pavor Solo los reales aquí fecas no, 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 no Sueñas con dinero, yo ya lo tengo Cógelo, todos con la broma vamos cortando Hola mundial Os ha empezado a molar Pues espérate que hay más Más rápido que el viento Se viene el doble tempo Me está acomodando porque se avecina el drop Estoy en la tarima derramando todo mi flow Mi silucio de porro baby ya no puedes más Pero acabo de empezar Reventando taquillas, llenando las gradas Trayendo los versos que tanto te agradan Entra conmigo, no temas a nada hermano Esta es la apuesta de bandas Impavido, no temo a nanoseñor Siento que puedo con to' Por eso me llaman impavido Voy sin miedo, sin alma y con una glop En la cima me encuentro Por eso me llaman impavido Bro, vaya fiesta, crema de la buena Rujo a todo el mundo con mi tema sin problemas Un, dos, tres segundos de vía te quedan Tres, cuatro, cinco sicarios a ti ya llegan Ya que tengo contacto en to' la tala favela So callan o copian babardos dementes Cuando te das cuenta estás dos metros bajo tierra Tengo más refuerzos que la puta triple entente Detente, y yo he usado mucho lache Mi mente supera la tuya No tienes chance Achante, no te despistes Sigue el baile Va a hablar el que lo parte Bueno, eso es solo en parte Si no se callan, les va a caer un par En verdad me lo paso por mi parte Perdón, realmente no me gusta que me llamen Impavido, no temo a nanoseño Siento que puedo con to' Por eso me llaman impavido ¿Eres bobo o qué? Voy sin miedo, sin alma y con un agro En la cima me encuentro Por eso me llaman impavido A ver, lo estamos Todo lo que quieras lo tengo aquí Y aquí te lo damos todo de fin Y cualquiera se puede acercar a pedir Cualquiera está invitado aquí Y así yo te lo voy a decir Esto no acaba aquí Cuando miran tiro, vi Yo no te voy a mentir Yo no voy a decir nada Si quieres salte Que me vienen a pegar Mira que cague El tren pasará una vez No va a pararse Yo tengo lo que a ti te cuesta imaginarte Creo que voy a vacilarte Creo que voy a destrozarte Impavido ante la muerte Impavido ante la Sánchez Claro que no sabe lo que hace Claro que mañana no hay clase No le tengo miedo a dejarte No le tengo miedo a morarte Impavido No temo a nano, señor Siento que puedo con todo Por eso me llaman impavido Voy sin miedo Sin alma y con un agro En la cima me encuentro Por eso me llaman impavido No lo llaman impavido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.